Hay partes que lo hacen ellos porque es un trabajo más bruto, digamos, ¿no? Pero si uno se da maña con la maquinaria que existe hoy en día, sí se puede. Manejar unos cosechadores es algo no tan difícil, manejar un tractor es sencillo. Pero yo por ahí, como soy la única mujer, no lo hago porque si no, que lo hagan los varones. Pero sí se puede. Los chicos se van empapando de chiquitos en esa actividad y de esa forma de vida. Porque no es lo mismo proyectar que tener un sueldo fijo, como muchas personas en el pueblo o en las ciudades les pasa. Una cosa es tener un sueldo fijo, que saben que a cada 30 días está. Y otra cosa es una actividad que tenés que invertir, 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 reinvertir. Entonces vos sabés, y eso se los vas dando de a poquito. A medida que ellos van creciendo, lo van mamando y sí, aprenden a tirar todos para adelante. Es cierto, en los momentos difíciles acompañan, cuando hay un respiro se ponen muy contentos. Y es la forma en que uno los educa también un poquito. Y a las señoras más todavía, porque son más del trabajo. Agradezco, por supuesto, a Viviana, a Mariela aquí, a toda la gente que va pasando por este programa. Porque han dejado un momento en el campo, literal, para contarnos a nosotros, a la gente por allí de ciudad. Que vamos, como le dije al principio, vamos a comprar en góndola algunos productos. O que tocamos de oído con respecto a la situación del campo. Este, ha dejado un momento de su producción para contarnos el día a día. Ahí hablaba de, este, el trabajo en grupo. El trabajo en equipo. Muy bien, muy clarito nos dejó. Cierto. Que el trabajo en equipo hace que todos seamos responsables desde nuestro lugar. Lo que le toca hacer a cada uno. Bueno, ahí estaban los chicos que estaban estudiando, con su responsabilidad de seguir avanzando. Estaba ella también, como mamá, que debe estar cocinando, limpiando la casa y estar en el tambo, en los tractores. Sé que hasta anda en la cosechadora también. O sea, todas estas realidades de mujer hacen que la agricultura tenga ese condimento especial. Claro. Arrancábamos hoy con el adulto mayor, la mujer. Sí, sí. Está la juventud, tenemos los niños. O sea, todo ese equipo, como decimos, de trabajo, hace que hoy por hoy haya esa continuidad de las familias en el campo. Ahí hablaba justamente, bueno, tiene que ver un poco con la nota que vamos a estar presentando en un ratito, nada más, de la juventud en el campo. Hoy por hoy. Mariela, ahí decía, Viviana decía, es incierto. Los chicos ven como un futuro incierto. Pero les encanta el campo. También hay que decir por allí de que la juventud que vive en el campo, no sé si decir más sana, pero tienen otro punto de vista de la vida estos chicos. Tienen otros parámetros, otros conceptos, otros lineamientos. Es una realidad esto, Mariela. Sí. Otros valores tienen. Es decir, los valores están más conectados con la naturaleza. La naturaleza es sana. Tenés desde la brisa, el viento, el calor, el frío, el aleteo de los pájaros, el comportamiento de los animales. Todo eso compaginado con los valores, con la personalidad de las personas y todo, hacen que, digamos, el hábitat de uno sea en esas condiciones. Tenemos la tierra, la tenemos que mirar, tiene demasiada humedad, le falta, hay que esperar un día más para sembrar, otro día más para trillar. Todas esas cuestiones directamente con la naturaleza y el compromiso de cuidar algo tan importante hace que quizás aparezcan esos valores muchísimo más identificados. Totalmente. ¿Siempre hay trabajo en el campo? ¿Es cierto eso? Ay, no se termina. Es de lunes a lunes, de sol a sol. Ah, ¿no tienen feriado? No, no hay feriado, lamentablemente, y bueno, pero es como decirte, es tanto el amor y el cariño que uno le tiene a eso, a ese hábitat que nosotros tenemos en el campo, que obviamente tenés que estar y mirando el mundo y decir, bueno, sí, el hábitat donde estamos puede ser el mismo de nuestros abuelos y todo, pero la tecnología, el modo de vida, las comodidades, todo van cambiando, es para bien, porque el mundo es así, así como cambian las realidades en la ciudad, en el campo pasa lo mismo, pero vamos acompañando todo eso con ese hábitat, porque es como esta vocación que tenemos del campo es así, es como ustedes tienen la vocación del periodismo, donde este es tu hábitat, las luces, micrófono, todo eso enriquece y aporta a la vocación de cada uno. Lo mismo los profesionales, todo el mundo tiene su lugar, bueno, nuestro lugar es esto, esto que estamos viendo, directamente, el campo, el cielo, las estrellas, ver el arroyo, ver eso y verlo modificándose, sé que la naturaleza actúa, realmente es emocionante para uno. Claro, y desde el punto de vista de un joven, más importante todavía, poder escucharlo en primera persona, estuvimos hablando con Agustín Miller, es un joven productor de la zona de Isletas con 16 años, usted lo va a escuchar ahora, nos cuenta su trabajo y también las actividades que realiza. Mi nombre es Agustín Miller, tengo 16 años, vivo en la zona de Égido, Crespo, a 7, 8 kilómetros y medio de la ruta, nos dedicamos a producción avícola y agricultura. Lo que es el maíz, siempre hay cosecha de maíz, lo destinamos al alimento para las gallinas, después de todo lo otro, es a producción para venta. Estoy cursando el quinto año en la escuela técnica, estudiando electromecánica, algo que más o menos me acompaña acá con el trabajo, que esté un poco relacionado. Mientras haya trabajo, va a haber siempre algo que hacer, sí. En la familia estamos tratando de realizar todo lo que se pueda en el día, ya sea en la granja, cuando hay alguna campaña, sea siembra, cosecha también, estamos todos presentes. Desde chico siempre estuve acompañando a mi papá, sea por solamente estar ahí o por querer aprender y trabajar, y con el paso de los años fui, digamos, tomando el mando, por así decirlo. Y bueno, ahora, hace varios años he empezado a trabajar por mi cuenta, yo solo, en algunas tareas, y bueno, siempre acá haciendo lo que podemos. Para empezar con algo, sembramos, como se llamaría, siembra directa. Nosotros nos movemos la tierra, nos preparamos mucho, sembramos así, fumigamos el campo para controlar un poco malezas y algunas plagas si son presentes, y posteriormente se siembra. Y fertilizar, y bueno, luego la cosecha también. Para mi futuro, sí, yo me quedaría. Para mí no sería muy fácil dejarlo y empezar a hacer otra cosa, volver a empezar de cero con algo. Así que personalmente me quedaría acá, y dependemos mucho principalmente del clima, y uno nunca sabe, nunca es seguro nada. Con el tema de caminos e infraestructura, es un tema muy conocido. En todo el país, digamos, estamos en la misma situación, y el mantenimiento de los caminos se realiza o por mano propia, o entre los vecinos nomás. Muy pocas veces está presente el municipio, o ya hablando a mayores, provincia o nación, digamos. No es que quiero decir que estamos olvidados acá, pero es parecido. Hay mucha dificultad con conseguir algún empleado para algo, o al querer invertir para progresar, para renovar equipos, o comprar más animales, es difícil en tanto a impuestos y a otro tipo de trabas, digamos. Pero bueno, uno hace lo que puede y cómo puede nomás. Un día normal, digamos, 7, 8 de la mañana, más o menos, empezar con la alimentación de animales, gallinas, y bueno, si no, contamos con tres galpones convencionales, es decir, juntamos nosotros con mano de obra, con un galpón automatizado y otro en construcción también, automático. Todos los días uno tiene que estar controlando y manteniendo algo, siempre hay algo. ¿Acá no hay periodo? No, no. Entre amigos a veces no hablamos mucho sobre eso, sobre economía y temas así, lo que nos queremos amargar, digamos. Una charla entre amigos del campo acá es más entre trabajo, herramientas y cosas así. Y muy pocas veces hablamos sobre temas políticos, por así decirlo. Siempre hay alguno que, bueno, quiere estudiar alguna carrera, puede estar relacionada con el campo o no, por ejemplo, ingeniería, agronomía, y cosas por el estilo, digamos. La gran mayoría elige quedarse en el campo, trabajar aquí, y si no, estudiar alguna carrera profesionalizada con un tema al respecto, digamos, ingeniería, agrónoma, o cosas por el estilo, veterinaria, y así. Bueno, ahí está. Lo escuchábamos atentamente aquí con Mariela. Siete de la mañana se levanta. No quiero nombrar ningún chico, digo, por así, que se levantan a las diez, once de la mañana. Y uno tiene que rezongar para levantarlos. Tiene 16 años, ¿eh? Cómo se nota el crecimiento intelectual que tiene este chico también. Y que, a ver, como dirían los jóvenes ahora, tiene muy clara en cuanto a lo que quiere y a dónde está el tema en particular. Dijo, yo elijo quedarme en el campo, dijo Mariela. Lo dijo muy convencido. Sí, 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 creo que sí. Lo dijo muy convencido y a la vez con un reclamo también. Sí. Habló de caminos nuevamente. Sí, 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 sí. Y habló de la parte económica. Yo pienso que hoy por hoy los jóvenes, como en el caso de Agustín, ellos tienen conocimiento de los cambios en las reglas de juego. Entonces, cuando vos iniciás una siembra con unas reglas de juego y mientras va creciendo el cultivo, el Estado te va cambiando las reglas de juego, ya la economía se modifica totalmente. Totalmente. Y hoy por hoy a ese reclamo también apuntaba Agustín, que él decidió quedarse en el campo, pero hay que trabajar esos temas. Totalmente. Antes uno se preocupaba solamente por el campo en sí, en que produzca y la cantidad que va a producir. Hoy en día, como decía Mariela recién, el productor se tiene que preocupar porque pase esto del campo, pero también se tiene que preocupar por que el gobierno acompañe, porque las reglas no cambien, porque la situación de los bancos estén en orden, que acompañan los bancos también, porque es muchísimo el dinero que se mueve en la producción. A ver, no estoy diciendo que el productor gane o no gane, porque cada uno sabe lo que trabaja y lo que gana, pero sí se arriesga muchísimo. Antes era el tiempo nada más, y que por ahí sí te decía, bueno, cayó una pedrada, tuviste baja rentabilidad. Hoy sembrás, cuando estás por cosechar, es otro panorama económico distinto y diferente. Y a eso apuntaba lo que decía Agustín, que realmente hoy por hoy el productor tiene que estar muy atento a cada movimiento financiero, hoy el tema del dólar, el tema de los stocks a nivel internacional, cómo viene la cosecha a nivel nacional, cómo va a repercutir, qué momento es el adecuado para vender. Todos esos tiempos han cambiado y llevan mucho tiempo, digamos, en poder realizarlo. Totalmente. Hay que tener conocimiento, hay que saber. Y vemos que hoy por hoy la juventud, en sus temas de encontrarse y charlar, están estos temas económicos que se ve que los ocupa, pero lo manifestó como una preocupación en el sentido de una necesidad, de una claridad de reglas de juego claras. Totalmente. Necesitamos eso. Cuando vos estás manejando la ruta y ves claramente cómo va a tener señalización adecuada, vas confiado, podés proyectar, podés medir los tiempos, pero en cambio cuando aparecen medidas distorsivas, medidas que dañan la producción, cierres, toda una serie de cosas que uno va viviendo, va perjudicando no solo esa producción, sino esos proyectos de vida de familia. Y para colmo la pandemia. Sí, por eso te digo, en la pandemia el campo no paró. Tuvimos que seguir trabajando porque el trabajo en el campo hizo que, al producir alimento, todo el resto que tenía que quedarse en casa necesitaba sus alimentos, obviamente. Entonces, ese motor de producción de alimentos no ha parado y realmente el campo tuvo que redoblar sus esfuerzos, digamos, en cuanto a los cuidados, porque todos estábamos conectados con el mundo y conectados con el trabajo, pero también debíamos cuidarnos la salud, cuidar la salud de nuestros empleados. Entonces, ese redoblar de esfuerzos se notó mucho y bueno, y hoy por hoy el campo siguió, la actividad agropecuaria sigue en pie a pesar del COVID, justamente por esa responsabilidad social de producir alimentos. Totalmente. Bueno, ahora vamos a una nota muy linda. La estamos esperando, Mariela, ¿no? Es una nota muy linda. Los chicos, los jóvenes son el futuro sin lugar a dudas en todos los ámbitos y en este caso Lucía y Sebastián Barón. Son hijos de productores. Mi nombre es Lucía Isabela Barónchel. Sebastián Hernán Barónchel. Yo tengo ocho años y yo cinco. Desde que nacimos vivimos acá. Y lo que más me gusta de vivir acá en el campo es que tenemos mucho espacio, ver crecer el trigo, cosechar con mi papá o mi abuelo, andar en tractor, andar en bici. Acá el negrito es Tommy y el que está acá atrás es el Nerón. ¿Eso te cuida? Sí. Casi siempre, cuando andamos, siempre nos siguen. El Seba rompe los huevos que están así rotos y yo a veces clasifico huevos. Los dos vamos a la escuela 70 San José. Viajamos todos los días en la escuela. Cuando hay barro no se puede salir y no podemos ir a la casa de la otra abuela. Me encantaría seguir viviendo en el campo. Lo que más me gusta es andar en bicicleta y a mí también me gusta andar mucho en tractor con el abuelo. A veces, un domingo cada uno vamos con mi otra abuela y nos quedamos acá, un domingo cada uno. El domingo que estamos acá a veces vamos allá atrás al arroyo y pescamos. Estamos parados en el trigo. Lo vimos nacer y crecer. Para Navidad, este trigo se va a cosechar todo. A veces me gustaría ir a visitar a mis amigos, pero a veces llueve y no se puede cruzar así con el barro y no podemos ir con nuestros amigos. Me gustaría tener asfalto como ellos tienen en la ciudad. Sería todo mucho más fácil. Acá en el campo tenemos muchos animales. Tenemos un caballo, vacas, gallinas, conejitos, palomas, loros, todo tipo de clases de pájaros. Y acá a veces andan zorros, gatos montés, gatos. A veces mi papá o mi abuelo, el que coseche, nos llevan así en la cosechadora a trillar todo. Es muy divertido andar así, en todo, cosechar todo así. Arriba de la máquina. Andar en bici, estar con mi papá y mi mamá, jugar con el tob y el merrón, me gusta ir al creador. A veces cuando vienen a trabajar allá atrás, que hay un pozo, si necesitan agua o herramientas, yo en mi bici voy, tengo un canasto y le pongo todas las cosas que necesitan y se los llevo para allá. Me encantaría que todos mis amigos puedan vivir una vez en el campo, para que vean cómo es todo y disfrutarlo. A mí me encanta ayudarle al abuelo a arreglar las máquinas. Vamos a ir a ver el equipo de riego. ¡Gracias! Bueno, ahí estábamos. Nada, nos quedamos boquiabiertos acá, escuchándolos. Uno de ellos, me parece que va a tener... Acá, el nene va a tener lugar acá en el informativo. ¡Qué hermoso! La verdad que a uno se le pone la piel de gallina a escucharlos, porque, bueno, a ver, no había nada de guionada, nada de estudiado, ¿eh? Es decir, usted va a pensar que estos chicos le tuvieron que memorizarse algo. A él no había nada, había preguntas y los chicos respondían. Nada más, ¿eh? Ante dos cámaras, ahí todo el equipo de producción que estaba adelante de ellos y los chicos respondían. Bueno, se ve una juventud sana. Claro, es la alegría misma que ellos transmiten. Ellos en su mundo infantil, en sus vivencias, están viendo el trabajo, comparten, hacen sus cosas a sus modos, pero ellos ven como el resto trabaja, como el resto articula las actividades, acompañan mucho y van, digamos, mamando de chiquito lo que es el ruido de un tractor, de una cosechadora, las herramientas mismas, identificar, todo eso. Y ahí van generando ese amor propio y esas ganas. realmente está muy lindo en el sentido de que cuando uno ve los niños que plantean su lugar como el lugar donde ellos son felices, ver hoy niños rurales felices, la verdad que es una gran satisfacción. Lucía decía, me gustaría tener asfalto como tienen los chicos en la ciudad. me decía, yo antes de hablar de esto decía, a ver, nada fue guionado, los chicos hablaron libremente varias horas, se hizo un compilado por supuesto de todo lo que dijeron, pero bueno, qué... mensaje a alguien de... Hoy justo Lucía cumple nueve años, el 8 de septiembre, pero qué mensaje fuerte hacia todo un desafío grande de personas que hoy por hoy conducen muchas decisiones nuestras en el campo y que tienen, digamos, herramientas para hacer bien el bien. Totalmente. Entonces creo que el mensaje de Lucía de decir, me gustaría tener asfalto como tienen mis amigos en la ciudad, es realmente un mensaje fuerte hacia los gobernantes como para que tomen lectura que hoy por hoy un niño de nueve años está haciendo ese reclamo. Totalmente. Mariela, yo te agradezco muchísimo el hecho de haberme acompañado aquí, más allá de ser este... de que sos una productora, este... bueno, de haberme acompañado en la co-conducción de este programa, uno se siente tranquilo cuando una persona que sabe como desde ese principio naciste y viviste y estás todavía en el campo, este... mujer, este... y de alguna manera, bueno, dándote tu lugar en todos los ámbitos porque no solamente estás trabajando, como decía Viviana, no solamente uno hace este... campo, sino que también se involucra con las instituciones, se involucra con las asociaciones, con la escuela, donde van los chicos, con la iglesia, con distintos ámbitos donde está la mujer. Yo te agradezco muchísimo, Mariela, haberte tomado estos minutos, estás aquí en vivo con nosotros a esta hora, sabiendo que seguramente la cabeza te huela por alguna cosa del campo que te olvidaste de alguna otra cosa, pero bueno, seguramente un mensaje final un poco para todos los agropecuarios. justamente en el día hoy del agricultor sentirse acompañados digamos en la familia misma hoy por hoy y sabiendo que hoy es nuestro día y que hoy la ciudadanía puede ver desde ese rostro humano a la agricultura nos da muchísima satisfacción, mucha alegría, mucha emoción interna que hace que mañana uno recarga las pilas y vuelve al trabajo. Obviamente que en todas las instituciones que los productores estamos participando hace que acompañemos con nuestro compromiso participativo para la mejora de tantas cosas que estamos realmente hoy por hoy necesitando y que realmente el campo va a sacar el país adelante junto con la cultura del trabajo. Totalmente. Mariela Galíngel, muchísimas gracias. Gracias y un saludo grande a todos los colegas. Totalmente. Ya se van a juntar seguramente en algún momento cuando pase todo esto, ¿no? Sí, sí. Hoy los jóvenes se juntan. Sí, sí, sí. La verdad que hoy es un orgullo decir soy productor agropecuario y es una gran profesión. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Bueno, nosotros seguimos. Ojo que esto no termina acá, ojo que no termina acá porque vamos a estar, tenemos más testimonios, tenemos más gente involucrada directa e indirectamente con el campo. Vamos a establecer una pequeña pausa comercial porque tenemos invitados aquí en el estudio también como estuvo Mariela, va a estar Jacob y va a estar Schneider aquí en un ratito nada más. Vamos a estar hablando de, bueno, más la parte gubernamental del campo en sí y también vamos a estar involucrando distintas instituciones que tienen relevancia directa con el campo. Pausa en este momento, quédese con nosotros aquí en Canal 6. Jurídico Bresan, tramitamos su jubilación o pensión, reparación histórica, defensa laboral y sucesiones. Jurídico Bresan, Rivadavia 1130, teléfono 0343-4950-323. Cuidar la salud de todos es responsabilidad de cada uno. Para prevenir el coronavirus, lavate las manos con agua y jabón regularmente. Mantén la distancia de dos metros cuando salís de casa, usá barbijo o tapabocas. Nos cuidamos entre todos. Municipalidad de Crespo. ¿Algo rico y saludable? Tomá agüita. Elegí el sabor que más te gusta. Lima limón, naranja o citrus. Elegí tomar algo rico y bueno. Agüita. Vos sabés. Conocé todos nuestros productos en aguanuestra.com.ar Seguinos en Facebook. Seminario virtual del IPCBA en Río Negro, miércoles 16 de septiembre. Online y gratuito. La ganadería arrancó con todo en el Alto Valle de Río Negro. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp cincuenta y cuatro nueve once veintiocho cuarenta y ocho cero cuatro cinco cinco. Agua de mesa Los Mellis. Venta de bidones de agua purificada de doce y veinte litros. Alquiler y venta de dispenser frío calor. Producción propia en aldea protestante para toda la zona. Y ahora también en Crespo. Precios especiales para empresas. Para gozar de buena salud. Consuma agua pura y segura. Consuma agua de mesa Los Mellis. La mejor opción. Ratito. Rato. Momento. Sublime. Para esos momentos que queremos que duren más que un ratito. Piporé Sublime. Una nueva combinación para mateadas duraderas. Clínica Parque. La mayor calidad de Entre Ríos. Centro de diagnóstico y tratamiento para toda la provincia. Tomografías computadas y helicoidal de alta potencia. Ecografía y Doppler 4D. Diagnóstico de mamas con mamotón. Sin cirugía. Guardias permanentes. Para más agilidad puede reservar su turno a través de la web en www.clinicaparque.com.ar Clínica Parque. La mayor calidad de Entre Ríos. Para prevenir el coronavirus. Lavate la mano regularmente. Ventila las habitaciones. Estornudá sobre el pie y el codo. No te llenes las manos a la nariz, ojo o boca. El virus solo no puede moverse. El virus lo lleva a vos. No traslades el virus a lugares donde puedas afectar a cualquier miembro de la comunidad. Y desinfectar los objetos de uso frecuente. Podés utilizar solución de lavandina que se prepara. Una cucharadita de lavandina en medio litro de agua o solución de alcohol al 70%. Si tenés fiebre, dolor, agregante, tos, realizar la consulta media. Evitar la propagación del coronavirus es una responsabilidad de cada uno de los otros. Seamos responsables, quedémonos en casa. 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 Quedémonos en casa. Nuestra vida es un viaje constante. Vamos, venimos, cruzamos, recibimos y finalmente despedimos. Quiero que en este último viaje mis seres queridos sepan que me llevo lo mejor de la vida. Programa súper especial, ¿eh? Yo se lo decía antes de cuando finalizamos el informativo, que se queden, que se quede la familia reunida, porque, bueno, iban a escuchar un poco el motor económico de esta ciudad de Crespo. Porque mucha gente viene a la ciudad de Crespo y eso qué linda que está la ciudad, qué hermosa ciudad, por allí, cómo hay mucho movimiento en la ciudad y todo tiene que ver con esto, con lo que hablábamos con Mariela anteriormente, con el bloque anterior justamente de este programa. Mucho, mucho, pero casi el 90% de la producción o del movimiento que hay en Crespo o de lo lindo por allí que esté Crespo tiene que ver con el campo, por justamente la agricultura y todo lo relacionado. Es muy importante, muy fuerte, no solamente las bases en sí y la producción en sí, sino también luego el valor agregado, que en eso también vamos a estar hablando porque tenemos aquí en el estudio la visita de justamente Hernán Yaco, de Darío Schneider. Le agradezco muchísimo el hecho de haberse llegado a esta hora aquí al canal para estar hablando de este tema, pero no es un tema para dejar pasar por alto, ¿no es cierto, Intendente? Bueno, muchas gracias Alejandro por la oportunidad y bueno, para nosotros, nosotros siempre destacamos la relación que tenemos o que hay entre el campo y la ciudad, la ciudad y el campo y obviamente todos los días trabajamos para fortalecer esta relación y que, bueno, que podamos seguir creciendo y desarrollándonos juntos, ¿no? Totalmente. Entendiendo el campo y la ciudad como un sistema, o el campo o la ciudad, somos un sistema que nos complementamos muy bien y bueno, se ve reflejado un poco, como mencionaba recién, en la dinámica económica que tiene esta ciudad, nuestra microregión, bueno, en toda esta zona tan linda que tenemos en la provincia de Entre Ríos y bueno, todo eso, o sea, hoy, días pasados, estuvimos, bueno, también, de alguna manera, festejando, conmemorando el Día de la Industria, antes, el Día del Agricultor y bueno, todo eso no sería posible si no hay agricultura, claro, en definitiva, lo que es la transformación de ese grano de cereal en proteínas, ¿no? que después en la góndola, en un pollo que uno no lo ve ahí muy bien, claro, 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 en la góndola, claro, porque todo eso tiene una trazabilidad, un valor agregado que hace que tengamos este derrame, digamos, de prosperidad en la ciudad y en el casor. Bueno, todo eso es consecuencia del trabajo que realiza muchísima gente, muchísimas familias, como hemos visto recién en las notas, gente realmente que lo hace con amor, con dedicación, porque yo te digo, eso no es para cualquiera, digamos, hay que conocer y saber y realmente amar es una vocación, es una vocación, porque es muy sacrificado, muy sacrificado. Sí. Así que, bueno, en este día queríamos estar presentes de alguna manera, por eso agradecemos la disposición del medio para poder tener este día de, por lo menos, de conmemoración o, ¿no?, de visibilizar todo ese sacrificio diario que hace el productor y tener este momento, ¿no?, de conocimiento. Totalmente. Y, bueno, nosotros como, obviamente, como municipio también tratamos de acompañar todo eso, de poder tenerlos siempre presente, estar en contacto, y ir fortaleciendo estos vínculos para que ese desarrollo y ese crecimiento se pueda ir dando permanentemente. Tenemos tan arraigado esto del campo nosotros, por ejemplo, se lo llevo a algo cotidiano, que seguramente se van a reír cuando lo diga, el pasto cortó en la casa. Cortamos el pasto, el vecino corta el pasto, el otro vecino corta el pasto y tenemos la casa impecable, siempre. El pasto no puede pasar, eso viene un poco también de la cultura del campo, de estar trabajando, de poniéndole el lomo continuamente. Nosotros no dejamos basura tirada fuera en la casa, el ordenamiento, el también decir, bueno, cobramos esta plata, la dedicamos para esto, esto lo guardamos porque capaz que mañana nos vaya un poco mal, entonces la tenemos guardada. Todo esto viene a lo que es la idiosincrasia un poco de la ciudad de Crespo y también un poco a la cultura, digo, a ver, la cultura alemana también es muy de cuidar de lo casero, de la familia, de ese arraigo que tiene a esas bases, ¿no es cierto? Es la cultura del trabajo que siempre destacamos, mencionamos y a veces parece como una frase hecha, pero bueno, se ve plasmada en todas estas cosas, ¿no? A veces uno tiene oportunidad de recorrer un poco los fines de semana, a veces va a encontrar a los matrimonios jóvenes trabajando en su casita, en su casa familiar, arreglándola, pintándola, construyendo, pegándola al nicho y bueno, ahí está, ahorrando peso por peso todos los meses para comprar material para hacerse la casa. Totalmente. Un poco eso que seguramente viene de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que así se hizo la comunidad que tenemos y un poco uno lo que trata es de que eso no se pierda y que podamos visualizar eso como un valor, como una manera de salir de abajo. Totalmente. Decir que la Municipalidad de Crespo, Jacob, apoya continuamente al campo con instituciones también donde está apoyando, ¿no es cierto? Sí, buenas noches a Alejandro, buenas noches a la audiencia. Bueno, sí, creo que hoy es un día en que nosotros debemos aprovechar para rendir un homenaje a la familia rural, al agricultor, a los y a las agricultores que día a día en un estado de comunión con la naturaleza doblan el lomo para sacarle frutos a la madre tierra con respeto, con dedicación y con mucha fe. Exacto. Porque la fe en la familia rural es un valor que está en insito en la actividad porque hay que pedirle al Dios que llueva, al Dios que deje de llover, a Dios que venga a buenos los rinde para poder hacer... Y esta familia rural, esta ruralidad tan vilipendiada y tan maltratada en los últimos años necesita que aunque sea el gobierno local de un gobierno local también se le rinde un reconocimiento y un homenaje. Totalmente. Eso es lo que venimos a hacer más allá de nuestro carácter de funcionarios públicos circundanciales. Es lo que siempre pensamos, es lo que siempre vivimos y es con lo que estamos totalmente consustanciados como gobierno local. y en función de eso fue la idea de este homenaje a la familia rural. En total comunión también, lo habrá dicho Mariela hace 15 de tarde porque estábamos en otra actividad, pero en total comunión con la ciudad no hay esa diferencia. Esa diferencia es propia del ignorante que no conoce lo que es la ruralidad y sobre todo en nuestra región que no hay latifundio. Mariela habrá dicho que en la microregión de Crespo y Sudaldea hay más de 700 empresas rurales a mí me gusta llamarlas así no campo sino 700 empresas rurales en 70.000 hectáreas solamente. Saquen la cuenta son 100 hectáreas promedio por cada establecimiento con lo cual son minifundios y ese pequeño y mediano productor no maltrata el suelo porque el suelo es su recurso. Exacto. Nadie maltrata lo que le da de comer nadie bien nacido maltrata lo que le da de comer nadie bien nacido puede maltratar al que genera y produce trabajo. Como institución gubernamental la municipalidad también está muy involucrada con la Micra y específicamente en esta fecha tan especial dialogamos con el ingeniero Ricardo de Carli del INTA de la ciudad de Crespo y presidente de la Micra Justamente la actividad de la agricultura tiene como fin esencial para la sociedad para el resto de la sociedad el de producir alimentos fibras maderas en general y eso en los países como el nuestro recae en manos de privados que son los agricultores justamente pero además de esa labor de producir el alimento en principio tiene también la responsabilidad de ser el que cuida el agroecosistema que es el ambiente donde se realiza la función de producir alimentos no hay que confundir el agroecosistema con una reserva natural o sea no es un guardaparque sino que es un productor comercial el productor debe estar informado capacitado para poder disponer de la tecnología que se va generando en el ámbito académico en el ámbito científico para de esa manera aplicando lo que la ciencia va determinando a medida que pasa los trabajos de investigación a medida que se van desarrollando cuáles son los procesos más adecuados para poder obtener el fruto de la tierra pero a su vez cuidando de la mejor manera el agroecosistema los aportes que el agricultor hace tienen que ver fundamentalmente con atender a el 95% de la población que es más o menos lo que en la actualidad en nuestro país y en los países más desarrollados no se dedican a la agricultura o sea diciéndolo del lado del agricultor solamente un 5 a un 2% de la población activa se dedica a la función de producir en la agricultura el resto de la sociedad de alguna forma descansamos en que el productor agropecuario realice esa labor con responsabilidad y con efectividad mientras que el resto nos dedicamos a las otras tareas que tienen que ver con la vida urbana la agencia de extensión rural de acá de Crespo que estaba desde los comienzos de su fundación trabajando en este área de Crespo y las aldeas aledañas que a partir de los años 2012-13 se inician como un proyecto que se llama MICRA en microregión Crespo y Aldeas desde la agencia se ha trabajado en dos temas en especial entre otros tantos pero que tienen que ver con el recurso tecnológico que se le da al productor para que pueda cumplir con esa función de cuidar el ambiente productivo la principal amenaza en nuestra área de referencia es la erosión hídrica por las condiciones agroecológicas y bueno en la década de los 80 se llevó la tecnología al productor de las terrazas de evacuación conocidas vulgarmente como curvas de nivel que son la práctica más efectiva para controlar la erosión y luego en la década de los 90 se acercó al productor a través de todas las tareas de extensión la práctica de la siembra directa que es un proceso productivo que se superpone con las terrazas de evacuación y logra hacer un efecto de control de la erosión muy muy eficiente los productores en especial y en el caso nuestro somos una zona podríamos decir privilegiada porque el productor es prácticamente en su totalidad es familia rural o sea no es el no son digamos grandes extensiones de tierra donde solamente están los operarios sino que son más bien granjas de un tamaño mediano a pequeño donde viven familias rurales lo cual nos da una ocupación del territorio mucho más digamos equilibrada enriquecida y también nos asegura que la permanencia de la familia en el campo hace que se tienda a tener un cuidado diferente de lo que es el ambiente productivo yo diría mucho más responsable y para eso el tema de los caminos que son la principal vía de comunicación son un elemento esencial y que bueno se han llevado adelante trabajos muy interesantes para poder mejorar el estado de esos caminos y asegurar la transitabilidad de los productores con toda su vida familiar nuestra zona felizmente también la población rural o sea la familia rural tiene mucha inquietud es muy demandante de información y hay una muy buena respuesta a las ofertas en general de capacitación así que para nosotros se hace el trabajo mucho más productivo poder contar con gente que tiene una respuesta positiva a cualquier oferta de capacitación de actualización o inclusive de instalar algún tipo de propuestas que no son tradicionales como la que se pudo hacer en la microregión que es la de poder identificar donde está cada familia rural viviendo a través de los números que están en chapas ese es un trabajo que podemos recordar que se hizo integrado con el municipio de la ciudad de Crespo y las juntas de gobierno las comunas y muchos productores que bueno todos participamos para poder lograr ese trabajo de los caminos rurales de la microregión o sea que hay una muy buena acogida a cualquier propuesta que ayude a la familia rural a estar viviendo en el campo de una forma más segura y que esté en buena conexión con el resto de la sociedad o sea poder fortalecer lo que se conoce como la relación campo-ciudad que va siendo un continuo ya de vida y no son dos ambientes totalmente así diferentes bueno lo escuchamos al ingeniero de Carly qué importancia tiene el INTA tal cual en esta nueva institucionalidad que se está trabajando que es la microregión Crespo y sus aldeas el rol que cumple hoy el INTA es importantísimo pero además desde hace muchos años esta parte tiene todo que ver digamos con la transformación de lo que es la siembra en el campo los rindes todo bueno el acompañamiento que hace en forma diaria cotidiana al productor local bueno yo creo que es un actor importantísimo en esto y realmente tener la oficina digamos de INTA en la ciudad con un equipo técnico dedicado a trabajar en la ruralidad bueno realmente es fundamental y además bueno nos permite también trabajar en otros proyectos que vinculan el campo de la ciudad y bueno y siempre bien dispuestos también para mencionar nosotros estamos con ellos con todos los que son los proyectos de las huertas agroecológicas también o sea que no es solamente la microregión o los productores rurales también intervienen y colaboran con el municipio en otros proyectos que tienen que ver con por ahí con acciones más de 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 la ciudad y hoy estamos con dos proyectos de de huertas agroecológicas y bueno ellos obviamente con la colaboración del asesoramiento del acompañamiento este recordemos son proyectos orientados también a generar empleo empleo genuino producción así que bueno en ese sentido también destacar el rol que cumple el INTA local es fundamental si hablamos del productor en sí hablamos también de la cooperativa de acá de la ciudad de Crespo la UNSER la agrícola regional es realmente importantísimo y lo que ha crecido hoy por hoy también la agrícola regional y en incorporación de valor y de tecnología en la producción yo cuando Darío decía el rol que cumple el INTA me acordaba de si me permití contar una anécdota de niño porque cuando yo tenía 8 o 10 años iba al campo de mi abuelo en la época de Trilla y se sembraba maíz y el maíz se distanciaba alrededor de 40 o 50 centímetros entre surco y surco porque había que aporcarlo en aquel tiempo entonces un maízal o un buen maíz rendía 25 o 30 quintales hoy un maíz de medio pelo rinde 3 veces más esa cantidad y eso es tecnología aplicada a la producción digamos y eso es el rol que ha jugado el INTA como Instituto de Tecnología Agropecuaria y las cooperativas el rol de las cooperativas en general y en particular en nuestra zona ha sido decisivo en el acercamiento de la tecnología al productor no solamente la cooperativa de Crespo sino todas las redes de cooperativas que hay en la provincia de Entre Ríos y en nuestra región realmente el aporte del movimiento cooperativo en el desarrollo agrícola argentino ha sido bueno hoy la asociación de cooperativas argentinas uno de los principales exportadores de grano al mundo y que dan mucha mano de obra también sin duda eso es también por ahí un error propio de no conocer la realidad de lo que genera el campo en mano de obra porque no es solamente el empleo directo que por ahí hay tareas que se han sustituido claro hay tareas que se han maquinizado y se han sustituido el trabajo humano por el trabajo tecnológico pero los volúmenes de producción lo que se ha multiplicado la producción ha hecho que los empleos para el procesamiento y lo que queda por hacer claro porque si hubiese reglas de juego clara y un proyecto de desarrollo agroindustrial de la provincia del país realmente las posibilidades que tenemos las potencialidades que tenemos son casi infinitas porque el mundo reclama alimentos y nosotros nuestros productores en general saben cómo hacerlo totalmente bueno dentro de todas estas miradas distintas miradas sobre un mismo punto estuvimos dialogando con Diego Mayer subgerente de la agrícola regional de la ciudad de Crespo por eso hacía mención a las cooperativas y se refirió al rol del productor agropecuario esto decía la agrícola regional en la cadena esta del productor agropecuario tiene un rol fundamental en distintos aspectos digamos arrancando desde la desde la siembra de los granos digamos con su semillero provisión de agroquímicos fertilizantes asesoramiento agronómico en distintas actividades y distintas producciones por ahí las más intensivas y también producciones un poco digamos normal lo extensivo de la agricultura tradicional de nuestra zona y además también otras productores otras producciones perdón más intensivas como por ejemplo la nuez pecano las producciones hortícolas y demás que se van que se van diversificando para los pequeños productores y tengan otras alternativas también y bueno y en general en lo más en lo que genera el mayor volumen de negocio que es la parte de agricultura tradicional para dar un par de cifras se puede decir que lo que mueve acá el sector agrícola nuestra cooperativa son aproximadamente unas 350 mil toneladas de granos al año entre los distintos cultivos representando así un porcentaje importante de la producción de la zona y de toda la zona de influencia de la cooperativa la agrícola tiene hoy acopio y servicios relacionados al agro en varias localidades digamos tenemos nuestra planta principal y centro de acopio y semillero y provisión de insumos en Crespo y después también contamos con sucursales en Valle María Diamante Isletas Hernández Tavosi Alcaraz y Federal En todas esas localidades hay acopio 20 insumos y asesoramiento agronómico con ingenieros y en varias de esas localidades también hay distribución de combustibles no en todas pero en la mayoría también Con respecto a la financiación la cooperativa todos los años da una importante financiación para la campaña de todos los productores alrededor de son 20 millones de dólares por año lo que se financia a productores normalmente para la producción recordemos que el productor agropecuario todos los años invierte es un cuando hablamos de inversión en materia de producción por ahí todos piensan en la inversión en una industria en una fábrica o en construir algo pero el productor agropecuario todos los años invierte cuando cuando arriesga y pone en la tierra todos los insumos y esperando que el clima lo acompañe y la agrícola lo acompaña todo el sector en realidad todo el sector cooperativo y el sector de acopios también pero particularmente la cooperativa valiéndose de capital propio de financiación bancaria financiación de proveedores etcétera siendo un mix de financiación puede tener una financiación acorde y competitiva con los productores digamos y que le sirve por ahí a muchos productores sobre todo medianos y pequeños para acceder a poder realizar su actividad que por ahí a veces se le dificulta hacerlo por el sistema bancario digamos al margen siempre de lo político y de la cuestión económica y de la coyuntura de los mercados todos los años más o menos el productor por lo general siempre apuesta a invertir años se sembrará más años se sembrará menos pero nosotros siempre decimos que el productor es un digamos tiene esa cultura de seguir trabajando y seguir invirtiendo y seguir arriesgando como digo hay años que será por ahí serán mejores que otros y serán más propensos a hacer un cultivo u otro o algunos se achicarán en hectáreas porque ese año el negocio no va tanto pero el productor siempre va y siempre invierte y termina siendo un motor muy importante para toda la provincia en realidad y para nuestra región en particular también así que al margen de eso como digo por lo general siempre tenemos bueno este año por ejemplo en lo que es hacia el trigo seguramente vamos a tener por las cifras preliminares que está dando la bolsa de cereales que ahora más o menos en octubre las contrastan con imágenes satelitales dan una cifra más precisa vamos a tener nuevamente una cifra récord de trigo digamos lo que habla de que el productor sigue invirtiendo pese a todo lo que pasa en el contexto además en esta zona tenemos otra cuestión diferencial un poco del resto de la provincia que por ahí al recorrer un poco y al hablar con otros con otros colegas la zona de influencia de la cooperativa tiene mucho de productores mixtos de otro tipo de producciones no solo agrícola tenemos la agricultura tenemos ganadería tenemos otras actividades relacionadas que hace que mucho de lo producido se transforme y se agregue valor en la zona que por ahí en otros lugares hay extensiones de campo más grandes productores más grandes pero termina yendo toda la producción al puerto acá si bien va una parte importante hay mucho de agregado de valor en la zona de los distintos tipos de grano digamos desde la molinería de trigo hasta las industrias avícolas que consumen mucho maíz estamos en una zona privilegiada en ese sentido en que tenemos mucho agregado de valor el zonal otra característica es esa es mucha empresa de familia mucha empresa que tiene continuidad son pocas las empresas que invierten en nuestra zona y que tienen que ver con más bien con con sociedades que vengan con capitales de otros lugares de otras ciudades prácticamente no se da acá la mayoría es el mismo productor el que está trabajando y por ahí o bueno son arrendatarios que arrendan campos de otros pero siempre son familias y productores de la zona una característica también muy importante de este sector es que genera mucho derrame hacia otros sectores arrancando del transporte que es una de las actividades conexas y después también eso deriva en otras actividades relacionadas y también esto se ve muy claro en los años donde hay buenas cosechas o malas cosechas y cualquier comerciante de Crespo se lo va a poder decir porque cuando el productor le va bien invierte y vuelve a invertir en su zona o en su localidad termina después impactando en sectores como la construcción muchas veces cuando hay cuando hay bueno cuando el productor tiene buenos resultados termina invirtiendo en la construcción o termina invirtiendo en otras actividades también y eso en la ciudad también se ve y es un sector que derrama mucho en el resto de la sociedad particularmente en el balance de la cooperativa uno de los rubros más importantes en el gasto son los impuestos después de los salarios el segundo gasto son los impuestos en el balance que la cooperativa va a presentar ahora que cerró el 30 de junio son entre los impuestos nacionales provinciales y municipales son 280 millones de pesos los impuestos que pagó la cooperativa y digamos eso habla a las claras de que el sector este motoriza la economía tanto de lo privado como lo público también digamos porque genera recursos para el sector público también bueno digo para esto hablando también lo escuchamos un poquitito aquí en el piso de los números justamente que brinda o da a la provincia al municipio a la sociedad en sí el campo de alguna manera brinda números realmente importantes importantes sí es un generador de riqueza digamos es decir de riqueza de divisas y bueno a veces hoy Hernán mencionaba también eso no reconocido digamos a veces este bueno si el país está mal o tiene dificultades a donde van a buscar al productor rural para para poder solventar el déficit que genera el estado por otro lado y el campo siempre da siempre responde siempre está presente y a veces no no se le no se le devuelve como como debería a veces hoy recién mencionábamos la el pedido de la de los nietos de Mariela ¿no? y sí que en verdad que son son todas cuestiones pendientes que tenemos con la realidad de poder brindarle una infraestructura como corresponde para que puedan seguir creciendo y desarrollándose también siempre decimos donde hay un camino mejorado un pavimento aunque sea este básico enseguida florecen digamos nuevas inversiones y eso son todas son todas es riqueza son divisas que que se generan para para el país me parece ¿no? entonces bueno yo creo que allí falta esa mirada digamos desarrollista y ver digamos a la ruralidad como un generador de de riqueza ¿no? este y que se hace de esta manera con la cultura del trabajo con el esfuerzo y con el sacrificio de muchísima gente este que que pone mucho de sí todos los días así que bueno yo creo que son son bueno este desafíos y miradas que debemos cambiar de aquí al futuro bueno el campo también es un es un motor este muy importante en la parte económica pero también en otras facetas digo por allí el campo va pidiendo cosas así como va rodando digamos va pidiendo cosas este decía usted los caminos pero también va este pidiendo tecnología va este pidiendo mejores servicios este la electrificación la este bueno lo que es internet en sí hoy por hoy los productores piden este servicio es una rueda que va generando un montón de cosas se tecnifica el campo pero también tecnifica otras cosas es una ida y vuelta ¿no es cierto? sin duda bueno ahí en las imágenes se ven el tractor que maneja este muchacho claro tiene conectividad a través de gps a través de internet es decir hoy la imagen del del productor este con el arado de mancera tirado por caballo no es propio al menos de esta región hay sectores más retrasados del país en donde sí existe y también son agricultores y también merecen nuestro respeto y nuestro homenaje pero la realidad de nuestra región como decíamos hoy es de un productor una pyme agropecuaria y que tiene una particularidad que genera este fenómeno de retroalimentación de la economía local y regional que es que ese productor invierte acá no se la lleva afuera no va a apostar a la bolsa ni a los mercados financieros internacionales ni nada por el estilo compra la camioneta en la concesionaria de acá en la esquina compra los insumos en la cooperativa compra va y se atiende en las clínicas locales mueve ese motor fantástico que es la economía y la ciudad por eso no hablamos de separación en nuestra concepción política sino de integración la ciudad le aporta valor agregado a partir de la industrialización si este fenómeno pudiésemos replicarlo con un estado que acompañase realmente con compromiso al desarrollo productivo bueno yo creo que estaríamos hablando de otra cosa no de mautines policiales en la provincia de Buenos Aires como en el canal que está al lado de este ¿verdad? entonces y estaríamos hablando de cómo poder hacer para darle un poco más de bienestar a la sociedad ese es el fenómeno que uno cree que los que somos dirigentes políticos los que nos apasiona la política tenemos que pasarlo del discurso a la acción y mil de mente lo que uno intenta día a día desde el puesto que le toca hoy la nenita allí en el video hablaba de lo decíamos hoy de que quiere asfalto y dijo una palabra que es igualdad cuando justamente hemos yo he estado justamente con el intendente también con ustedes Hernán este cuando uno hace el asfalto a la calle en la ciudad siempre dice bueno pero esto da seguridad también da igualdad tal cual y bueno como te digo son todas son todos desafíos pendientes que tenemos este y bueno aquí hace falta un compromiso mucho más profundo y que con el compromiso del municipio no alcanza estamos en una provincia que apueste al desarrollo integral digamos y donde y reconocer digamos a la realidad el papel que tiene en la generación de riqueza de esta provincia este y bueno y reconocernos también como un sistema acá hay que trabajar en forma conjunta articulada y darle las herramientas en infraestructura necesaria para que se puedan seguir desarrollando y creciendo no solamente en este aspecto en el aspecto educativo por eso nosotros también desde la microregión digamos que un pequeño ejemplo trabajar en estos aspectos nos parece importantísimo y veíamos también como a través de un proyecto de la micro se pudo identificar con un número cada uno de los establecimientos para que bueno en caso de necesidad de emergencia el servicio de salud policial lo que sea lo que haga falta pueda ser rápidamente y bueno son pequeñas cosas pequeños ejemplos que se pueden replicar digamos en toda la geografía de esta provincia para bueno mejorar esas condiciones llevar algo de igualdad y también devolver digamos de alguna manera todo ese esfuerzo que se hace todos los días hoy estábamos hablando de tecnología específicamente hoy por hoy no se concibe porque el mercado lo exige específicamente el mercado le exige al productor estar tecnificado continuamente no es que el productor a ver va a poner un galpón con computadoras y bueno todo lo que respecta para la producción avíscola digo en los tractores con GPS digo porque lo exige la producción que tiene que tener hoy por hoy el productor es muy importante y tiene que tener una calidad específica para entrar en el mercado si no queda afuera eso es una inversión importante en economía encontrarla justamente a esta tecnología depende un poco también de empresas de aquí de la zona de la ciudad de Crespo como decía el intendente vuelcan toda esta producción la vuelcan y vuelve al circuito económico en este caso Senger de Senger Agrotecnología estuvimos hablando con Nicolás sobre la importancia específicamente de la tecnología para los productores ellos nos lo explican muy feliz día del agricultor en primer lugar saludarlos a cada uno de ellos bueno la importancia y los avances de la tecnología con respecto al agro han sido muchos cada vez son más estos últimos años se vienen innovando muy fuerte tanto con la participación de actores como proveedores de tecnología empresas que se dedican al desarrollo el INTA como institución que tenemos a nivel nacional las universidades bueno gracias a Dios en el país somos muchos los que intervenimos en todo lo que tiene que ver con el rubro y el desarrollo y los avances de la tecnología en este caso la oferta es muy amplia lo que ha hecho la tecnología es ir unificando es intentar el desarrollo de plataformas integrales que le ayuden al productor a que con un mismo display pueda ocuparlo para distintas utilidades como pueden ver trabajamos con display de distintas pulgadas y de distintas versiones que se van adaptando a la conveniencia a la necesidad porque no todos los productores no todos los agricultores necesitan lo mismo entonces la importancia de un display que se adapte a esa necesidad sea para sembrar sea para pulverizar sea como monitor de rendimiento en las distintas áreas en las que cada productor cada agricultor se desarrolla nosotros estamos trabajando desde 2008 en lo que es agricultura de precisión y cada año vemos con mayor interés que las nuevas generaciones los nuevos los hijos de agricultores segundas terceras generaciones demuestran un interés concreto en la interacción en la consulta en la inversión en tecnología por el hecho de que la tecnología como innovación y desarrollo empareja la capacidad de trabajo que tenga una máquina quizás un tanto antigua porque justamente venimos ahí los proveedores de tecnología a poder proveer ese monitor de siembra a esa sembradora que quizás ya tiene unos años pero que aplicándole ese monitor de siembra a ese tractor al que le podemos incorporar ese piloto automático le damos un valor y le damos ese salto tecnológico necesario para que el productor justamente pueda ser más productivo más eficiente y ahí no el valor que le damos al campo como posibilidad para incorporar todas estas cosas la inversión en tecnología en todas las tecnologías hoy en todas las áreas particularmente en el agro está ayudando a que se potencie a que sea mucho más eficiente el trabajo los umbrales de siembra y de cosecha cada vez son más cortos por cuestiones climáticas y demás y la tecnología viene a dar una mano muy importante en la toma de decisiones en la información que genera justamente para esa toma de decisiones entonces el productor el agricultor logra una seguridad mayor para esas decisiones que hay que tomar hoy para lograr ser el más eficiente y estar a la altura hoy tecnología aplicada al agro es casi de una amortización inmediata hay productos en los que cuesta un poco más esa amortización pero otros por ejemplo en pulverización donde uno ingresa al lote pulverizando tres o cuatro veces durante el año dependiendo de los tratamientos del suelo de las características agronómicas y demás los tratamientos a hacer se logra un impacto mayor en la amortización que en otros pero en general hoy la tecnología se amortiza mucho más por lo que ofrece la tecnología no solo desde el punto de vista solo económico sino de la consecuencia del uso de la tecnología eso es importante destacar y saber de que hoy invertir en tecnología es mucho tiene un mayor alcance inclusive que en el recambio de la maquinaria pensando en las cuestiones quizá políticas en las cuestiones de crédito hoy la tecnología tiene un valor agregado y un diferencial que le ayuda al productor a tener prácticamente los mismos estándares como digo y vuelvo a repetir que el que tiene una máquina nueva el que tiene una máquina usada tranquilamente incorporando tecnología puede lograr también ese rendimiento esa información hoy se está ofreciendo justamente una línea de ayuda a productores para la micra y así también otras líneas de crédito a nivel nacional para la incorporación de tecnología sea a través de la incorporación de paneles solares perdón y también de este tipo de tecnología la aplicada al agro lo que tiene que ver puntualmente con la agricultura de precisión como canales para justamente poder incorporar y hasta inclusive lograr justamente un beneficio son canales concretos después a nivel de las empresas trabajamos con financiación con valores también se trabaja con el canje de cereal disponible canje de cereal futuro que es algo que da mucho resultado porque es justamente el commodity es el producto de la producción del productor así que creemos que esos son los canales también la incorporación de tecnología que hoy viene ya directamente de las terminales hay productores que compran un producto nuevo sea un tractor o una cosechadora o una sembradora y esta tecnología ya viene incorporada o ya viene preinstalada en esa maquinaria por eso es importante que el productor lo sepa se asesore bien hoy es importante el asesoramiento previo a la compra la incorporación de tecnología para saber si realmente esto que estamos invirtiendo nos va a servir a futuro o si vamos a quedar ahí estábamos justamente hablando de Sanger a ver lo voy a leer bien Sanger justamente bueno de todo lo que es tecnología para el productor y tiene que ver un poco con todo lo que es el desarrollo de la tecnología que hoy por hoy como lo explicaba necesita porque el mercado lo exige pero todo cuesta un dinero por supuesto también para el productor pensando un poquitito por decir el tema de los caminos la micra buscarle soluciones a este tema justamente intendente sé que bueno tanto Bernan como bueno todo ese equipo de gobierno le ha tratado de buscar la vuelta buscar una solución me hace acordar el trabajo de las cooperadoras en las escuelas es decir porque en realidad la escuela es provincial pero que pasa nosotros tenemos eso de que nos hacemos cargo de problemas que no son nuestros y muchas esto es una realidad no lo estoy diciendo yo hay que ir a cualquier escuela que las cooperadoras las mantienen hoy por hoy los padres más allá de que dicen bueno son públicas si es cierto los padres están haciendo pero que están haciendo esto aquello que pollo que juego para esto que aquello para mantener las escuelas si le están cumpliendo un rol que por allí no les compete pero la necesidad está creo que un poco a ver lo veo esto en el municipio en la miscla en todas estas cosas si tal cual bueno el tema educativo es un ejemplo pero con respecto al campo digo yo hablemos de salud hablemos de seguridad y bueno siempre está el municipio en muchos casos presente o las cooperadoras claro realmente bueno uno esperaría digamos otra cosa pero en realidad decir que el gobierno provincial no está muy presente en muchos de estos aspectos y que son fundamentales digamos para el desarrollo de nuestras comunidades pero bueno no sé ha sido así nuestra claro nuestro ADN digamos de decir bueno si no si esa cuestión no está bueno la resolvemos nosotros de hecho bueno hoy por hoy tenemos ejemplo en la cuestión de salud que nos estamos haciendo cargo de todo desde el municipio y bueno y en eso también posiblemente haya sido el germen de lo que es hoy la microregión Crespo y sus aldeas de trabajar en conjunto de poder articular con el campo la ciudad bueno gracias a eso y a las gestiones también del municipio bueno Mariela tiene mucho que ver en ese aspecto también tenemos una máquina para poder por lo menos tener un mantenimiento básico digamos de lo que son nuestros dominos pero sabemos que no alcanza pero bueno yo creo que en este esfuerzo conjunto vamos haciendo cosas y vamos avanzando digamos y bueno yo creo que es un poco el camino que tenemos y que tenemos que seguir también todos de trabajar en conjunto sumar esfuerzos y bueno también uno reclama y pide siempre bueno que se cambiar la mirada digamos hacia el interior hacia esta provincia que tiene bueno unas potencialidades enormes digamos pero si no tenemos un proyecto de desarrollo concreto para esas potencialidades nunca las vamos a poder desarrollar digamos y uno mira bueno las provincias vecinas como van avanzando no las de la región centro Santa Fe Córdoba inclusive Atacorrientes hoy por hoy y nosotros nos quedamos aquí un poco como estancados digamos así que bueno nosotros obviamente desde nuestro lugar apostamos a poder cambiar esto y que darle a los entrerrianos a la familia entrerriana lo que se merece Hernán bueno justamente el hecho de estar aquí presente lo decían ustedes al principio es de alguna manera homenajear al productor al agropecuario a la persona que está en el campo ¿no es cierto? si a la familia rural y también en ese homenaje va un homenaje a nuestros ancestros a los gringos a los rusos y a los criollos que clavaron el primer alado y transformaron esta tierra de según dicen de hormigueros y vizcacheras en lo que es hoy ¿no? exacto uno de los polos del desarrollo productivo de la provincia y nuestra obligación como funcionarios públicos es reconocer esto y buscar como decía Darío soluciones que que sirvan para la realidad que hoy nos ocupa el tema vial es un tema que vale como botón de ejemplo de el quedo en que quedó el Estado valga la redundancia el sistema de organización de la vialidad en vialidad nacional vialidad provincial y los municipios atendiendo los caminos de su éxido es un modelo de 40 o 50 años atrás en donde el productor con una pala sapo y un tractor arreglaba el callejón hoy para sacar una máquina del tamaño y de la tara que tiene cualquier maquinaria rural es un modelo que no sirve y que demuestra todos los días su fracaso y que requiere de soluciones como como las que día a día tratamos de desarrollar imaginativa colaborativa no vamos a pedir que todo lo resuelva el Estado Nacional ni el Estado Provincial ni el Estado Municipal pero sí articular los recursos para lograr los objetivos y potenciar y darle un marco de mayor desarrollo a la fuerza privada de la inversión Hernán Chaco Darío Muchísimas gracias por la visita Gracias Alejandro por el espacio Bueno así estábamos entonces de buena manera homenajeando y quiero terminar con esto con este breve resumen de alguna manera también como comenzaba el programa que dice desde 1944 se instituyó el 8 de septiembre como el día de la agricultura y el productor agropecuario considerando la fundación de la primera colonia agrícola el 8 de septiembre de 1856 una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura y bueno hoy le hemos mostrado parte una partecita solamente de lo que es el campo nos despedimos muchas gracias buenas noches gracias